Mi nombre es Sofía Raquel Rivera Gutiérrez, edad 65 años. Mi cargo es 39-1, operadora más antigua de la Central Bomberos. Después de trabajar de secretaria en una compañía, hubo una intervención ese año. Y quedó a cargo del Cuerpo Bomberos, don Miguel Fuentes Romo. Ayer me solicitó que fuera a la comandancia, tuve tres meses en la comandancia y el 1 de noviembre de ese año me dijo que si volvía a la compañía donde estaba destinada y me ofreció la central. No tomé inmediatamente el haberle dicho que sí, sino que le dije que tenía que conversar con mis papás para tomar una decisión. Me dijo yo, apenas tengo la respuesta me la entrega. Así que se conversé con mis padres y al otro día fui a conversar con don Miguel y de esa fecha en adelante estoy aquí en la Central Bomberos, del año primero de noviembre del año 1985. Al principio, cuando empecé, me colapsaba. A medida que ha ido pasando el tiempo, aprendí a manejar esa situación. A pesar de que me llegaron un montón de retos, un montón de retos de algunos comandantes pero una vez a uno de ellos le di las gracias por haberme presionado porque toda esa presión que él me provocó en aquel tiempo me sirvió para seguir creciendo. Disfruto, disfruto con cada conversación con las personas. Muchas veces ha llamado gente con problemas emocionales y a veces hay que escuchar. Y para eso uno tiene que tener la pasión por el trabajo, de poder saber escuchar a la otra persona que está al otro lado, en el cintillo. Cuando se lo ejecutó el voluntario Navea, de la segunda, en un rescate en Renato Roca con Capitán Ávalo, en una torre de alta tensión. Fue el dolor más grande que sentí esa vez. Y si me consultara, ¿qué otro año? Para mí que fue complicado fue el año 94, donde murieron varias personas muy cercanas al personal. Como la mamá de la operadora, que era realmente la más antigua dentro de la institución, que era Norma. Y después Don Eugenio Villalobos, que era el superintendente. Patricio, que era de la tercera compañía. Mi papá, Don Miguel Fuente y Don Juan Vergara, que fueron, ese año fueron complicados para mí. Mi mayor aprendizaje es el manejar mi sentimiento, el saber de que tengo que permanecer en calma para poder tener un buen trabajo, un buen desempeño en esta labor, que muchas veces se necesita al cien o quizás al mil por ciento. Y más cuando hay terremotos y tenés que quedarte uno, dos, tres turnos para apoyar a las personas que están tan complicadas. Y si hay que venir de la casa, por dinero. Nunca lo he hecho por dinero, lo he hecho por pasión. Lo he hecho por pasión porque a mí me gusta venir y apoyar en lo que más puedo. En caso de emergencia, hay cosas que se puede hacer uno como persona, como individuo, por decirte las quemas de basura. A veces no es necesario que vaya un carro bomba. Uno como vecino se debiera de juntar y decirse, hay que, mira, se prendió la basura. Salgamos tres, cuatro, cinco, seis personas del barrio y apaguémoslo. Sería una manera de ayudar a bomberos a no tener que bajar a una quemas basura que de repente no reviste, más que echarle un poco de tierra y se apagó. Eso le pediría por lo menos a la comunidad de que hay cosas tan esenciales como esa que se podría evitar llamar a bomberos. Y en cuanto a emergencia mayor, es tratar de mantener la calma y empezar a... Cuando un incendio empieza, hay probabilidades que los mismos vecinos de repente no se propaguen más de la cuenta. No es que diga que no llamen a los bomberos, sino que se puede evitar que se quemen tres, cuatro, cinco casas. Concentración, amor. Lo mío es entre pasión, hobby. Mi trabajo me encanta, me encanta. Me gusta estar acá. Yo pienso de que si no hay pasión, más factible a veces no postular a este tipo de trabajo. Porque uno tiene que ser apasionado en lo que hace. Las Voces del Pasado en Bombero Arica es un proyecto financiado por el Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y por el Consejo Regional de Arica y Parinacota.